La Fiscalía logró enviar a prisión a un hombre acusado de asesinar a una mujer. ¿Cómo ocurrieron estos hechos, Daniel? Según la investigación de la Fiscalía Seccional Bogotá, estos hechos se registraron al sur de la ciudad en el año 2023, cuando este sujeto habría golpeado en múltiples ocasiones a la víctima. Lo indignante del caso es que intentó hacerlo pasar como un accidente doméstico. Una mujer fue asesinada a golpes por parte, presuntamente, de su pareja en la localidad de Bosa. Según la investigación de la Fiscalía Seccional Bogotá, el día de los hechos, el acusado llegó a un establecimiento comercial donde la mujer departía con unas amigas y después de salir de ese lugar, al parecer, la agredió fuertemente frente a su casa y habría continuado golpeándola dentro de la vivienda. Los signos de violencia que presentaba el cuerpo, esto es una mamá en región temporal, lado izquierdo, abrasión en rodilla derecha y abrasión en tercio inferior, pierna izquierda. Se indica allí, de manera hipotética, la muerte violenta por establecer causas. El hombre, según la investigación, intentó ocultar el crimen haciéndolo pasar por un accidente en el cual la víctima se había golpeado en la cabeza, versión que fue desmentida por las cámaras de seguridad que evidenciaron la brutal agresión. Que vio que ella tenía mucha saliva en su rostro, entonces, que atendiendo a eso, pues, él la saca del cuarto y la traslada al Cami de Patio Bonito, en donde ingresó aproximadamente a las 6 y 30 horas de la mañana del 9 de octubre del 2023. Él indica que se quedó dos horas y que posteriormente fue que el 10 de octubre del 2023 se enteró que su pareja había fallecido. Según la indagación de la Fiscalía, la víctima habría sido sometida a un ciclo de violencia física y psicológica. El procesado fue imputado por el delito de feminicidio agravado, cargo del cual se declaró inocente. Sin embargo, fue enviado a prisión por parte de un juez de control de garantías.